Este es el sexto año que vamos pedaleando. ¿Y qué es el taller itinerante? Ay, es tan difícil conceptualizarlo. Pero bueno, es un espacio lúdico para niños desde los cuatro años hasta los doce. O sea, es nivel inicial y nivel primario, si lo queremos ver desde el lado de la escuela. Pero no tiene nada que ver con la escuela, no tiene formato escolar. ¿Y dónde radica esa diferencia en las actividades, en la propuesta? Bueno, en realidad hacemos una propuesta que ya la tenemos comenzada y la venimos empujando desde hace unos años. Y que tiene que ver con ser itinerante. O sea, eso es lo que nos diferencia. Porque en realidad creemos que todos los espacios nos enseñan, en todos los espacios podemos aprender. Y se trata también de poder integrar distintas áreas. Por eso contamos con personas que son, digamos, especialistas o expertas o tienen experiencias en artes visuales, en música, en exploración sensorial. Se trata de presentar, digamos, escenarios de aprendizaje en donde todos esos lenguajes están presentes. Y bueno, vamos a hablar con las chicas un poco para ver desde qué lugar uno incentiva a los niños de hoy. Porque sabemos que es bastante complejo con todo lo que traen consigo, con la motivación desde la casa. Y bueno, desde las distintas áreas vamos a ir desandando eso. En tu caso, ¿qué área vas a llevar adelante en el taller? Bien, específicamente las artes visuales. Pero como dice Ana, como es un trabajo en equipo, las actividades van a estar entrelazadas. Así que no están definidas por áreas, sino que se van mezclando. Lo interesante de este espacio es que está todo al alcance de los niños, que también es una de las cosas que es la diferencia del área escolar. Y por ejemplo, la mesa donde trabajamos es pizarrón. Es decir, los elementos y la disposición de los mismos hacen que el taller y que los niños puedan trabajar y expresarse libremente siempre que se pueda entrar al taller. Y cuando se puede, como dice Ana, y lo que le da nombre al taller, itinerar en nuestra ciudad y conocer diferentes espacios y diferentes personas. Bien. ¿Y desde la música? Bueno, desde la música esto va a ser toda una experimentación. Es el primer año que me invitan a participar del proyecto. Y la verdad es que me encanta porque creo que tener un proyecto en donde todo pueda incorporarse es ambicioso y es como, de alguna forma, un objetivo. Es el objetivo, digamos, es el objetivo, me parece. Entonces, en ese sentido, me siento muy agradecida de que me hayan invitado a participar. Y bueno, incorporar la música desde muchos lugares. No solo desde también lo sensorial, lo visual, sino también en esta idea de pensar la ciudad, de pensar los sonidos de la ciudad. Qué es lo que vamos a recorrer este año en el taller, qué lugares vamos a recorrer en la ciudad. Y buscarle también a eso la cuestión sonora. Entonces, bueno, desde ese lugar me encantó la propuesta que después comentarán sobre este año en particular, de que se va a desarrollar. Exacto. ¿Y en tu caso en particular? Bueno, yo creo que siempre es potenciar todas las capacidades de los chicos en lo que tiene que haber creatividad, con la imaginación. Y sí, con las habilidades sociales, de respeto a los compañeros, de valorar lo que hacen nuestros compañeros, a las personas en sí. Y bueno, todo lo que es la exploración sensorial, que es muy amplio, ¿sí? Digamos, estar con todos los sentidos en una actividad, cosa que por ahí no lo hacemos siempre, ¿sí? Y bueno, y que ustedes tienen las herramientas necesarias cada una desde su disciplina para poder potenciarlo, ¿no? Porque a lo mejor en el hogar uno no sabe cómo hacerlo, pero ustedes desde aquí, desde el taller, sí. Exactamente, sí. La verdad que este año también nos propusimos el eje de trabajar con la identidad de los chicos, la identidad de la comunidad. Entonces también ya es algo como transdisciplinario, ¿sí? Es algo que todos aportamos y tenemos una mirada particular sobre eso. Bueno, Ana, nos resta de alguna manera invitar a todos aquellos niños que tengan ganas de participar del taller, ¿qué días, en qué horarios van a estar trabajando? Bueno, este año nos organizamos en tres grupos, dos por la mañana y uno por la tarde. Los de la mañana son los días martes y miércoles, de 9.30 a 11.30, y los jueves de 15 a 17. ¿Esto va a ser durante todo el año? Sí, creo que eso es lo que tenemos estipulado. ¿Cuándo arrancarían? En abril, o sea, comenzamos en la primera semana de abril. Bien, y todos aquellos papás que por ahí les interese esta propuesta, ¿cómo tienen que hacer para contactarlas? Bueno, nosotros tenemos un teléfono, bueno, también por Facebook, hay tres teléfonos, yo digo el mío, los otros no me los acuerdo, 459596, bueno, pueden llamarnos, pueden acercarse al taller en Weimuller 521. Bueno, estamos también muy felices porque los chicos continúan en el taller y si alguien quiere agregarse, bienvenido sea. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.